Este año, por razones de fuerza mayor, no he podido llegar hasta allá y compartir, como lo he hecho casi siempre, esta fiesta con ustedes. Y por eso me he permitido estas palabras para decirles que hoy más que nunca necesitamos de su compromiso para que al final del día 4 de diciembre podamos celebrar todo Chile con orgullo que una vez más hemos cumplido con los niños discapacitados de nuestro país. Así que acá damos inicio a la gira de la Teletón del Centenario, con este mismo aplauso digo ¡Viva Rica! ¡Viva Chile! 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 ¡Gracias! ¡La Luz! ¡Gracias! 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 ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Gracias! ¡Aplausos para esta noche! ¡Gracias! ¡Así es! El Teatro PIP Chicos del Instituto Telecom más un grupo de talentosos que han compuesto el Teatro PIP ¡Gracias! ¡Enrique! ¡Un aplauso para ellos aquí en Marica! Es una mezcla de varias cosas, de una mezcla basada en la técnica body percussion que logra el lenguaje artístico y funciona con teatro, danza, música y la percusión. Muchachos, excelente lo que han hecho esta noche, tiene este el más fuerte de los aplausos. ¿Cómo está Arica? ¿Cómo está Arica? ¿Cómo está Arica? ¿Cómo está Arica? ¿Cómo está Arica?